muy buenas todos gente que tal están aquí estamos de regreso y en esta ocasión les traigo por aquí un nuevo juego que acaban de sacar de marvel que bueno se llama marvel battle lines y pues se ve bastante interesante es un juego de cartas coleccionables de marvel donde bueno tienes que enfrentarte a tus rivales al más puro estilo casi casi de clash royale pero tiene tiene lo suyo este juego más aparte que bueno es de superhéroes es aquí con los personajes de marvel me encantan los juegos de superhéroes y más si son de marvel ya saben que tengo mi otra serie de marvel batalla de superhéroes y si no lo sabían ahora lo saben si ustedes también lo juegan pasen a checar mis videitos de marvel batalla de superhéroes pero en esta ocasión les traigo por aquí marvel battle lines este es un juego que yo estaba esperando hace mucho tiempo me pre-registré de hecho y pues que todavía no se los había traído aquí al canal porque estaba checando a ver cómo se desenvolvía el juego a ver si si valía la pena y pues veo que sinceramente mucha gente lo está descargando tiene muchas descargas este juego y pues entramos por aquí y tenemos un evento nuevo de hecho tenemos creo que tres eventos ahorita activos este yo ya me pasé por decirlo así el tutorial y ahorita vengo a mostrarles varias cositas no en este caso vamos a ver por aquí mis cartas como les digo me pre-registré para este juego y pues el premio de pre-registro fue este fabuloso doctor strange que bueno está bastante genial el doctor tres costes de invocación para invocarlo necesitas este tres cristalitos ahorita vemos todo eso gente ahorita les explico bien y pues tras invocarse encanta a todos sus aliados con un escudo que previene el daño una vez hasta el siguiente turno así que bueno los protege a todos sus aliados tiene 850 de ataque y 8 y 850 de defensa se podría llamar no de vida lo que aguanta aquí el doctor extraño a ver este juego no tiene sonido que pasa eh bueno está un poquito bajito en no sé cómo se escucha en la grabación pero no importa a ver aquí tengo mi mazo y pues consta casi casi de lo que te dan al inicio no he jugado mucho de hecho este juego simplemente entro de vez en cuando y pues ahorita de hecho tendría que estar entrando más a este juego porque hay una misión donde si te conectas por 7 días te dan a un spider man traje de simbiote que bueno me hubiera gustado llevármelo pero creo que ya no voy a poder llevármelo no o tal vez sí a ver qué dice reto de ingreso de 7 días completa el reto de ingreso de 7 días y recibe un spider man traje negro líder wow y pues tal parecer que todavía puedo porque he asistido aquí al juego por 4 días seguidos y quedan 3 días así que tal vez si me lleve aquí a mi spider man traje de simbiote y también tenemos otros eventos por aquí tenemos este evento que creo que acaba de salir donde puedes subir de nivel hasta nivel 30 eventos sube de nivel para obtener paquetes de cartas no que creo que es lo que les voy a lo que les voy a mostrar esto sería el tutorial creo el de nick fury programa de entrenamiento de shield completa el programa de entrenamiento de shield creo que ya lo complete no estoy seguro ah pues parece ser que no no o estas son misiones acostumbrándose al campo de batalla ataca al rival con un horizontal ataque línea de batalla 10 veces llevo 7 de 10 ataca al rival con un vertical ataque línea de batalla 10 veces bueno de ese no he hecho ninguno ataca al rival con un diagonal ataque línea de batalla 10 veces que tampoco he hecho ninguno ahorita les explico qué son estas cosas conforme vayamos jugando no así que venga vamos allá creo que ya vamos a meternos directamente a los combates también tenemos este otro evento que tampoco he jugado a ver apoyo de infiltración vamos a empezar con esto venga vamos allá y pues aquí comenzamos con nuestro mazo este sería el único mazo que tengo pueden crear varios mazos conforme cartas tengan como ustedes quieran y todo eso no a ver venga si ustedes ya han jugado otro juego de cartas yo creo que le van a entender mucho más fácil no a este juego yo al comienzo me sentí bastante perdido porque pues es sencillo es sencillo el juego pero como que se te complica a ver vamos a ver comenzamos por aquí y pues esta sería mi primera mano que tengo no a ver makoto stark a por cierto me puse de nombre por aquí me puse de nombre makoto stark también podemos tener amigos podemos tener alianzas creo que también se pueden intercambiar cartas no sé hay un montón de cosas de hecho que todavía desconozco de este juego y pues ya saben que si les gusta y quieren que lo siga subiendo aquí al canal simplemente apóyenlo con su suculento like y lo traería con frecuencia aquí al canal este juego no ya no leí lo que me estaba diciendo esta persona pero bueno a ver me dice aquí arriba evento dagger en peligro derrota a un agente de espionaje de hidra en nueve turnos él usará la bomba pem hidra cada cuatro turnos la misión fracasará si noquean a daga que está supongo que es daga no ahí está tras invocar se inflige 180 de daño al lanzar una daga de luz al enemigo y supongo que después si completamos este evento nos darán a daga que puede ser y a ver tenemos que partírsela a este sonso no tengo por aquí a mi avispa que dice tras invocar se reduce e inflige daño igual al 30 por ciento de los puntos del enemigo al volver al tamaño original no le entiendo muy bien vamos a utilizarla me cuesta un coste de invocación y la puedo poner por aquí también si nos paramos en estos sitios donde hay energía pues recolectamos la energía de ese sitio así que como pudieron ver le hice daño a este tipo nada más comenzar y a ver si podemos hacer un ataque vertical en el ataque vertical aquí para hacerle daño al enemigo sería poniendo tres en fila así que a ver se los demuestro pero no sé a quién más invocar vamos a invocar a este ojo de halcón usamos la carta y lo vamos a poner por aquí a ver ahí está y más aparte le hacemos daño al rival bueno 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 ah pues no se activó mi mi efecto esto es un poquito extraño el enemigo usará la bomba en el próximo turno cuidado vale 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 hay que tener cuidado aquí con el enemigo maría gil nos está avisando entonces creo que solamente lo vertical es para en las esquinas bueno como pueden ver yo tampoco sé mucho del juego todavía a ver vamos a invocar ya tengo a mi doctor strange pero no lo puedo invocar a ver vamos a invocar a esta sonza a maría gil tras invocar se añade 100 de ataque a los aliados cercanos y pues si la pongo por aquí arriba que pasará a ver ahí está le da 100 de ataque a clint y en el siguiente turno o sea este nos va a utilizar una bomba a ver pone justamente a sus de estos onzos para que no no pueda hacer yo mis diagonales y ni tampoco mis verticales ni nada de esto así que bueno a ver se espera una bomba pem hidra este turno a ver se viene vamos a invocar a la gente coulson vamos a ponerlo de hecho en esta zona donde me da más 2 de energía y pues a ver qué pasa según cuando se invoca coulson pone algún otro agente si no hay más en el campo o algo así pero pues no me sirvió de nada a ver este tipo nos hizo bastante daño así que bueno mis personajes quedaron muy tocados pero el caso es que creo que se mató a sí mismo no bueno pues un poquito tonto esta persona mató a todos sus personajes y no pudo con nosotros solamente nos quitó un poquito de vida no así que a ver venga vamos a ver qué podemos hacer si invocamos a esta agente 13 vamos a usarla la voy a poner por aquí y vamos a ver cuánto le hago de daño a este tipo a ver si viene un ataque bastante tocho esto es cuando haces una vertical y ahí está ese sería mi ataque con el agente coulson también con clint y con la que acabo de invocar y bueno pues creo que ya ganamos este combate no porque solamente tenía 600 de vida este personaje y pues ya lo destrozamos ahí está buen trabajo makoto stark y pues así se van ganando partidas por aquí como les digo el juego no es muy difícil venga y más cuando el propio rival se mata a sí mismo así que eso fue muy fácil a ver vamos al siguiente nivel a ver si es más complicado del evento de daga vamos contra este personaje no iniciamos con mi mismo mazo a ver ahora nos toca enfrentarnos a este tipo y a ver qué mano me toca no en este caso tenemos aquí a dos villanos que están acosando a nuestra pobrecita daga no parece que tendremos que ir un poco más lejos para obtener más información podrías ayudarme una vez más claro daga no te preocupes y de hecho yo no conozco a daga quién es daga de hecho este si ustedes saben déjenmelo aquí abajo en los comentarios y pues a ver qué tenemos por aquí tengo a clint clint invoca y lo hago los hago trizas no con mi clint venga de hecho lo podríamos hacer a ver venga lo ponemos por aquí ahí está y se tiene que cargar a este perfecto justo lo que queríamos entonces ahora el rival va a poner una carta justamente ah pues no lo hizo pensé que lo iba le iba a poner aquí en medio para que nosotros no pudiéramos hacer nuestra línea pero bueno no importa no lo hizo no lo hizo porque no tenía ganas y ahorita le vamos a invocar a nuestra avispa justamente aquí en medio y le vamos a hacer 1300 de daño así que bastante genial y también le hicimos daño aquí a su rival por el efecto de la avispa así que bueno ahí va el ataque de makoto de makoto stark y pues todavía no lo cargamos a ver no no lo cargamos a esta persona pero bueno ya casi ya casi está en las últimas aunque ahora viene la suya él nos va a hacer también bastante daño ahí está bueno él hizo también una diagonal y genial porque se acaba de bajar su defensa y su ataque a la mitad creo así que ahora se espera una bomba p m de hidra este turno a ver qué pasará con eso nos matará creo que ahora sí nos puede matar no bueno esto no me gusta nada eh y no puedo hacer nada con mis personajes este turno porque están como en reposo bueno como que no fue la mejor estrategia que se me pudo haber ocurrido pero de todas maneras no está mal a ver con la flecha de francotirador bueno puedo matar a alguien directamente a ver vamos a poner a este por aquí y pues le hacemos daño a este sonso que se muere ahí está y ahora en el turno del oponente se viene la bomba pm con lo cual nos quita nos quita bastante pero no nos mata o sea que este personaje ya está muerto no porque en mi turno se va a activar el efecto de mis de mis sonsos no de mis tres personajes me encanta eh a ver vamos a poner por aquí a la gente coulson porque me cae súper bien y ahora le voy a quitar un montón 2300 y pico o sea que esta persona ya está muertísima ahí está le hicimos doble combo por así decirlo fue miren nada más esto nunca lo había hecho de hecho así que ahí está lo hicimos puré lo atacamos con todos nuestros héroes y cayó este personaje de hidra y bueno pues básicamente así sería el juego gente tampoco hay mucho más que explicarles creo que esto lo entenderían más que nada jugando y bueno pues a ver vamos a jugar otro combate porque creo que todavía tengo ganas de seguir jugando a ver si me gano ya algún premio o no sé ya me estoy ganando premios bueno ahí está acabo de subir a nivel 11 y mi poder de mi líder acaba de aumentar a 1240 a ver si bien ahí si ganamos ganamos por aquí una julka 300 de oro y 300 de experiencia a ver julka se ve bastante potente bueno 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 a ver en el siguiente nivel yo creo que ya no vamos a poder con él explosión final y podemos ganar también una carta dos cartas no una verde y una azul a ver vamos allá y bueno yo creo que por aquí ya va a estar más complicado este combate a ver si lo podemos ganar también madame hidra tiene 2000 de vida y bueno pues eso ya es demasiado no a ver cómo le puedo ganar a 2000 de vida en tan pocos tiempo porque nos va echando granadas pm y con eso nos quiere matar a nuestra daga y si mata a daga pues perdemos el combate no así que bueno vamos a invocar a clean ya de primeras esto creo que es genial a ver de hecho clean a ver vamos a ver creo que le inflige daño a distancia no ahí está es que clean es un crack o sea invocas a clean y se carga alguien del rival casi casi siempre así que bueno aquí ya como que se pasó de listo no el enemigo usará la bomba en el próximo turno cuidado venga hay que tener cuidado con esto y pues yo le podría hacer bastante daño ahorita no bueno bastante es un decir voy a utilizar mi flecha porque yo soy el arquero me llamaban por aquí y vamos a cargarnos a este tipo ahí está y ahora tengo esa casilla libre para hacer una diagonal no con mis personajes a ver voy a poner digamos a la gente 13 que es la que más daño tiene la voy a utilizar por aquí y le voy a quitar 1030 a madame hidra aunque no sé si haya sido buena estrategia esto porque ahorita mis personajes van a tener la mitad de su ataque y defensa y creo que en el siguiente turno nos va a destrozar no a ver tengo 350 espero no morir y bueno tengo aquí a mi agente coulson que va a hacer estas 11 ahora bueno se espera una bomba pm de hidra en el siguiente turno a ver otra vez fue a ver podemos poner por aquí digamos a vamos a ponerla a maría gil aquí ahí está para que no pueda ser una línea creo y pues mis aliados tienen un poquito más de ataque no a ver si viene su bomba con su bomba nos hace mucho daño pero no a ver se cargó a uno de nosotros bueno ni tan mal de hecho hasta nos dejó la vía libre para que ahí ponga alguien más poderoso y creo que ya ganamos no a ver voy a utilizarlo le hago 1360 y pues ya está bueno no estuvo nada complicado tampoco este combate o yo soy muy crack aquí en este juego bueno no lo sé ustedes chequenlo ustedes mismos este pueden bajar este juego disfrutarlo y pues como les digo al principio parece un poquito complicado pero se le va agarrando el modo no ahí está nos la cargamos esta tipa y ya ganamos este evento todavía falta a ver tal vez ya ganamos este evento y si sí pues me llevaría una daga vamos a ver vamos a ver bueno en este caso pues ahí está nos llevamos a daga a verla tras invocarse inflige 180 de daño al lanzar una daga de luz a un enemigo o sea que creo que esta también hace lo mismo que clint y lo puede lanzar a distancia tiene 420 de ataque y 310 de vida bueno pues ya está tenemos a nuestra fabulosa daga y creo que podríamos volver a competir aquí en este evento o sea puedes jugarlo varias veces para conseguir más cosas no o no creo que me lo estoy inventando gente a cierto bueno lo puedes jugar diariamente y te llevas una daga diariamente o también tienes la oportunidad de que te toque otra carta una azulita no sé si azul sea mejor aquí o verde sea mejor aquí pero el caso es que me llevé a daga y es la del evento no así que creo que me fue bien venga vamos a ver mis cartas como les estaba diciendo y vamos a incluirla a daga aquí en mi mazo no a ver nos vuelve a salir esto de de hecho tengo miren tengo al duende verde tengo también a esta guenpool tengo también a shihulk no hulka que bueno está genial hulka cuesta 2 pero tiene 730 de de vida está potente bueno daga me cae mejor 420 vamos a agregarla aquí al mazo y pues a quien podríamos quitar vamos a quitar de hecho a la gente colson porque lo veo un poquito inútil aunque su efecto no está tan mal pero bueno venga ya nos quitamos aquí a la gente colson y pues así quedaría mi mazo no venga y también tenemos este como les digo bueno este porque me pone que tiene una palomita una palomita la tiene porque lo puedo mejorar amigo mío porque ya tengo varios agentes colson y lo puedo mejorar a ver lo mejoramos y va a subir bastante su ataque y su vida ahora va a tener 319 bueno pues así se mejoran las cartas aquí en este juego también lo están viendo así que ya está nivel 3 no o nivel 2 lo que sea bueno este vamos a ver que más tenemos por aquí la tienda lo que les quería mostrar aquí en la tienda que bueno aquí pueden conseguir un sobrecito de cartas gratis cada cierto tiempo y pues también aquí está la la opción pay to win la opción de meterle dinero aquí al juego y podrían conseguir pues muchas más cosas por ejemplo esta oferta de cartas especiales donde pues les viene básicamente un mazo todo chetado con hul con con varias cosas no por aquí así que también no está nada mal y gratis tenemos esto diariamente nos dan un poquito de oro así que ni tan mal y a ver teníamos otra cosa por aquí gratis no esto el paquete de carta individual que nos puede tocar creo que hasta una carta rara no cada paquete obtiene una carta de personaje o de acción de calidad común a rara o sea no nos puede tocar algo realmente chido pero ya si nos toca algo raro pues ya es genial no de hecho creo que esto es algo raro eh sí 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 bueno primera vez que me toca algo raro ahí está tenemos las flechas de ojo de halcón infligen 950 de daño un enemigo seleccionado retirar de esta batalla después de su uso objetivo en la mira pues esta es mejor todavía que las que tengo bueno pues ya está me está yendo bastante bien aquí en este juego hoy así que genial qué bueno que me puse aquí a grabar porque esta carta creo que está bastante bien eh me gusta me gusta esa cartita y podríamos comprar este más cositas por ejemplo podríamos comprar este otra vez que nos cuesta ahora 400 de oro o podemos esperar hasta que esté disponible gratis no que quedan una hora para que lo podamos reclamar gratis otra vez hoy a ver también podemos gastar diamantitos que yo no sé de dónde he obtenido diamantes pero tengo 82 creo que aquí en el mismo juego te van dando cada cierto tiempo diamantes así que bueno los pueden ahorrar para comprarse algo realmente genial y esto creo que es por la alianza no si estas 750 medallitas o no lo sé no sé que sea esto eh pero el caso es que ahí podemos conseguir más cosas no a ver también están aquí los paquetes para que compren gemitas para que compren oro y bueno pues creo que eso sería todo por este vídeo qué les parece este juego de marvel battle lines yo creo que es muy adictivo todo esto de estar coleccionando cartas siempre llama mucho la atención así que le auguro un buen futuro a este juego como les digo también ya tiene un montón de descargas en la tienda así que hay mucha gente jugándolo no y pues también se pueden enfrentar con jugadores de de otros países aquí en el modo cómo se llama por aquí por aquí partida rápida jugador contra jugador pueden enfrentarse a gente aquí online creo no estoy seguro si si es online online tal vez esto lo probemos para la siguiente y bueno también tenemos misiones diarias amigos y todo lo que están viendo por aquí así que bueno espero que les haya gustado este vídeo espero que les guste este juego ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco muchísimo y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao o ¡Gracias!